de la comunidad. He ido a recordar, un poquito más fuerte de mi. He ido a recordar, mis hijos de los Chope de la Cruz, somos de una zona rural, mi esposo trabaja, pues, con motosierras, 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 y usa gasolina, estaba tapando unas garrafas de gasolina, y como el sol hizo presión, y destapó prácticamente la tapa, pues, se exportó y él se bañó de gasolina y se soltó la garrafa y había fuego cerca, porque estaba cerca la cocina, y él estaba trabajando, la cocinita, mi casa era de madera, de lámina, y todos de los que no él se encendió completamente, gritábamos que queríamos ayuda. Se atrapó la puerta, aunque la puerta era de madera, no la podíamos abrir por mi pueblo, por la opresión, pero salió todo encendido. No debemos de sacar ninguna clase de documentos, ninguna ropa, nada. A mi esposa se le dimos la ropa encima, completamente, y nosotros nada más con la ropa que traíamos puesta de entrecasa. Realmente a mí me preocupa la salud de mi esposo. Necesito, pues, apoyo para él, principalmente, para que lo entienda como él se requiera. Prácticamente se quedaron sin casa y ahora... Sin nada, sin nada, sin casa. La casa solo, la lámina y los alcoholes que eran de concreto, fueron los únicos que quedaron. Realmente eso, pues, segundo, lo primero, la salud de mi esposo. No tienen recursos para, pues, sobrellevar todos los gastos. Pues, ahorita no, porque ahorita lo primero es estar aquí, de día y de noche, en todo minuto, al lado de él. ¿Por qué? Porque él lo necesita. ¿Cómo puede la gente ayudarles? Bueno, aquí tiene señora, puede dar el número. Si nos hace favor, aquí mire, aquí está el número al que pueden apoyar ustedes a esta familia. Es 4 7 6 6 8 4 1 0 0 8 1 4 4 7 9 9 3. ¡Gracias! ¡Gracias!